Un hombre crea un club de pelea clandestino con el que entrena un ejército para intentar hacer desaparecer las deudas crediticias. Este hombre trabaja en una empresa de automóviles y se siente desencantado con su vida monótona a medida que aumenta el estrés en su trabajo y sufre de insomnio. Lleva seis meses sin poder dormir. En su trabajo libre examina catálogos de muebles y compra todo, todo lo que le llama la atención, pero nada lo satisface. Un día va con un doctor esperando que le receta algún medicamento, pero este desestima su dolor. El hombre agrega que padece narcolepsia, que se queda dormido y despierta en lugares extraños sin recordar nada. No obstante, el doctor le dice que solo necesita dormir de manera natural y le sugiere ir a un grupo de ayuda para personas con cáncer testicular para que vea lo que es un verdadero dolor. El hombre obedece y asiste a una reunión donde conoce a Bob, un ex físico culturista que consumía esteroides y ahora es divorciado y está en la quiebra. Bob abraza al hombre y le dice que está bien llorar y este se suelta llorando en su pecho. Desde entonces el hombre duerme bien por las noches, así que sigue yendo a distintos grupos de apoyo sintiéndose renovado y en paz al salir de cada sesión. Pero todo cambia cuando una mujer llamada Marla, quien también es una infiltrada, aparece en las mismas reuniones. Que haya otra impostora evita que él pueda liberar sus emociones, así que vuelve a tener dificultades para dormir. El hombre dice que cuando tienes insomnio nunca estás realmente dormido y nunca estás realmente despierto mientras ve la televisión. El insomnio me parece una analogía al consumismo. El primero afecta a la capacidad de distinguir la realidad y llevar una vida plena, mientras que el segundo distrae a las personas de sus verdaderos propósitos y deseos en la vida. La sociedad de consumo a menudo promueve la idea de que la felicidad y el éxito se logran mediante la adquisición de ciertas cosas, lo que deshumaniza a las personas, haciendo que persigan los mismos objetivos y estilos de vida. Que se vistan igual, que deseen lo mismo y la identidad individual se pierde. Por eso el hombre no tiene nombre, porque no se diferencia de los demás. Es una copia de la copia de la copia, en vez de ser lo que es realmente. Una noche el hombre enfrenta a Marla y amenaza con exponerla, pero ella lo amenaza con lo mismo. Así que acuerdan dividirse los grupos de apoyo y se intercambian sus números por cualquier cosa. Marla se dio cuenta que el hombre había estado usando diferentes alias en cada sesión, así que le pregunta por su verdadero nombre. Pero el hombre desaparece. Al regresar de un viaje de trabajo, el hombre conoce a una persona que se le hace muy interesante. Un vendedor de jabón llamado Tyler Durden, que vive despreocupado y que tiene teorías muy interesantes, entre ellas una de cómo hacer explosivos caseros. Tyler le da su tarjeta y al bajar cada quien se va para su casa, pero cuando el hombre llega a la suya, descubre que su departamento está en llamas. Sin tener a dónde ir, llama a Tyler y se ven en un bar. El hombre le platica sobre el incendio y todo lo que perdió y Tyler le responde que nada era realmente esencial. Critica el consumismo diciendo que la obsesión con el estilo de vida hace que a las personas les preocupen cosas superficiales, en lugar de problemas serios como el crimen y la pobreza, y le aconseja evitar perseguir cosas materiales porque estas terminarán poseyendo. Tyler también le platica que además de vender jabón, por las noches trabaja como proyeccionista en un cine y mesero en un lujoso hotel. Tras las bebidas, Tyler invita al hombre a quedarse en casa, pero con una condición, que le dé un golpe en la cara. Le explica que no puedes conocerte a ti mismo si nunca has estado en una pelea. El hombre vacila, pero termina haciéndolo. Después Tyler le devuelve el golpe y el hombre cae al suelo. Ambos se sienten eufóricos, así que continúan con la pelea hasta que se cansan. Pelear puede simbolizar el conectar con lo verdaderamente esencial de ti. La pelea y la agresión son de las partes más primitivas del ser humano. La pelea rompe con toda norma y expectativa social, así que esto puede ser interpretado como un desprendimiento de todo lo superficial para conectar con lo más primario. Después los dos se van a casa de Tyler y al llegar, el hombre nota que está todo muy sucio y abandonado, pero aún así se instala. Las siguientes noches los dos amigos continúan con sus peleas afuera del bar y comienzan a llamar la atención de otros hombres, quienes se van uniendo hasta formar un club llamado el Club de la Pelea, que consiste en pelear con algún desconocido y las peleas pasan a realizarse en el sótano del bar. Las peleas eran el reflejo de algo que todos llevaban dentro. Tyler y el hombre solo lo hicieron visible. Son toda una generación a quienes la publicidad manda tras autos y ropa, a trabajos que odian para comprar cosas que no necesitan. No tienen propósito ni lugar, su gran contra es espiritual y su gran depresión son sus vidas. Los han criado viendo la televisión, haciéndoles creer que un día serán millonarios y famosos, pero no es así y lentamente se han dado cuenta y están muy enfurecidos. Cada semana se unen más y más personas y Tyler establece las reglas del club para darles la bienvenida. La regla número uno del Club de la Pelea es nunca hablar del Club de la Pelea. El Club de la Pelea no se trata de golpear, sino de ser golpeado. Se trata de dejar ir y aceptar recibir golpes. Así uno se hace más fuerte ante la adversidad. Se trata de vivir el momento, dejar ir todo, aceptar la realidad y avanzar. No se trata tanto de golpear, sino de aguantar. Para ser auténtico y realizarse como persona, uno tiene que soportar los golpes y seguir avanzando. Un día el hombre recibe una llamada de Marla, quien le cuenta que se tomó una botella entera de pastillas, pero el hombre se muestra desinteresado y la deja hablando sola, dejando el teléfono descolgado. No obstante, mientras desayuna, se la encuentra en la cocina. Cuando el hombre le pregunta qué hace ahí, ella se ofende y se va. Entonces baja Tyler y le cuenta que él contestó el teléfono, habló con ella y la recogió para evitar que se sobredosificara. En la casa tuvieron relaciones íntimas. Entonces Marla comienza a visitar la casa regularmente para tener relaciones con Tyler y el hombre se molesta cada vez más con ella hasta que la despacha de la casa. Ella le dice que está loco y que no entiende sus cambios. Una mañana la policía llama a la casa y le dice al hombre que el incendio de su departamento fue provocado con explosivos caseros. Desde que el hombre conoció a Tyler y fundaron el club de la pelea, el ambiente en su trabajo se ha vuelto más tenso. Llega con moretones y reta constantemente a su jefe. Más adelante el hombre se encuentra con Bob de las terapias de grupo, quien le dice que está mejor que nunca porque encontró un grupo mejor. Le dice que la primera regla de este grupo es no hablar de él. Y el hombre descubre que Bob también es miembro del club de la pelea y por la noche pelean. Otro día el hombre va con su gerente y lo trata de chantajear amenazándolo con exponer la corrupción de la empresa. El jefe lo despide y el hombre comienza a golpearse a sí mismo ante la mirada pasmada del superior y así logra conseguir recursos para financiar el club. Los miembros del club pronto reciben tareas de Tyler, quien les instruye vandalizar edificios, tiendas y vallas publicitarias. Mientras destrozan autos en las calles, el hombre se entera de que existen numerosos capítulos del club de la pelea en todo el país. Enseguida van a una tienda de conveniencia y Tyler somete al empleado del local, Raymond. Tyler le pregunta sobre qué es lo que aspiraba a hacer antes de trabajar ahí y Raymond responde que veterinario, pero no pudo terminar la escuela. Entonces Tyler deja ir a Raymond amenazándolo con ir tras él si en seis semanas descubre que no ha hecho nada para convertirse en veterinario. Al hombre no le gustó lo que hizo Tyler, pero este le dice que Raymond aprenderá a apreciar más la vida cuando despierte al día siguiente. Un día el hombre descubre que Tyler ha estado reclutando gente para formar un ejército, siendo Bob uno de ellos, y que este grupo incendió varios departamentos. Pero cuando el hombre pregunta por qué hicieron eso, los reclutas lo miran raro, se ríen y dicen que es parte del proyecto Mayhem y que la primera regla es que nadie debe preguntar al respecto. Aquí parece haber otra crítica interesante. Muchos pueden romantizar a Tyler y sus ideas, pero esto realmente es una crítica a cómo las personas siguen fácilmente a alguien sin pensarlo, incluso cuando estos son muy incongruentes. Tyler es un tipo de dictador simpático, con buena labia e ideas revolucionarias, pero la realidad es que a las personas que recluta las trata igual que el sistema. Los reclutas creen que se oponen a una ideología, pero solo se están sometiendo a otra, no se están liberando, sino solo cambiando de amo. El hombre comienza a sentirse excluido del club debido a su falta de conocimiento del proyecto y se lo reprocha a Tyler mientras maneja un auto. Tyler le responde que el proyecto es de todo el club, no solo de ellos. La discusión se acalora, el hombre trata de tomar el volante y Tyler le revela que él fue quien incendió su departamento para que cambiara su vida y lo regaña por querer controlar todo, instándolo a dejar ir de su vida pasada. El hombre se queda pensando y en eso chocan contra otro auto y al salir Tyler dice que acaban de vivir una experiencia cercana a la vida. Tyler tiene un solo objetivo con el hombre, que toque fondo. Perder toda esperanza es libertad. Esta frase no se refiere a apatía ni resignación, sino a aceptar la realidad de una situación sin importar lo terrible que es. Significa reconocer la imprevisibilidad de la vida y que no podemos controlar todo. Al perder toda esperanza de cumplir con dogmas, expectativas, idealizadas o de tener control de todo en la vida, podemos aceptar nuestra realidad y enfocarnos en sacar lo mejor del presente, incluso ante la adversidad. Es solo cuando hemos perdido todo que somos libres de hacer lo que sea y eso significa el choque del carro, una experiencia cercana a la vida que te hace enfrentar tus miedos, tocar fondo y dejar ir de lo que no es necesario ni importante para perseguir una vida auténtica, creando tu propio significado. Al día siguiente el hombre busca a Tyler, pero al parecer desapareció, aunque su ausencia no evita que el plan continúe. La casa está repleta de personas preparando el proyecto Mayhem, del cual el hombre no sabe nada y cada vez que quiere saber qué pasa, nadie le dice nada. De pronto llegan unos reclutas a la casa en pánico, se les encargó de destruir una obra de arte corporativo y una franquicia de una cafetería, pero la policía llegó y disparó, acabando con la vida de Bob. El hombre siente que el grupo ya fue demasiado lejos y comienza a buscar a Tyler por todos lados para ponerle fin a este proyecto. El hombre visita diferentes ciudades y bares donde se crearon sedes del club de la pelea y al entrar a uno preguntando por Tyler, el barman del lugar le revela que él es Tyler. El hombre regresa a su hotel confundido y llama a Marla, quien le confirma que tienen una relación y lo llama Tyler. Resulta que Tyler y el hombre son la misma persona. El hombre creó a Tyler porque quería cambiar su vida y no podía hacerlo por él mismo. Así que Tyler es todo aquello que quisiera ser. Se ve como quisiera, tiene relaciones como le gustaría, es listo, capaz y lo más importante, está libre de inhibiciones. El hombre solito hizo el club de la pelea, explotó su propio departamento, sostuvo una relación con Marla, trabajó de mesero y proyector de películas por las noches porque no podía dormir y armó el proyecto Mayhem, aunque por el momento no recuerda en qué consiste. Entonces regresa a casa y encuentra los planes del proyecto, el cual se trata de bombardear instalaciones clave en el distrito financiero para borrar los registros de las deudas de tarjetas de crédito. El hombre quiere detener este plan, así que intenta advertir a la administración de cada edificio, pero descubre que todos son parte del club. Desesperado se entrega a la policía y les cuenta sobre el plan, pero descubre que los oficiales también son miembros del club y tienen órdenes de Tyler de castrar a cualquiera que intente detener el plan, incluso si se trata de él mismo. Los oficiales se disponen a hacerlo, pero el hombre logra escapar. Al salir se dirige a uno de los edificios Meta para intentar detener los explosivos, pero cuando logra desactivarlos, aparece Tyler y comienzan a pelear, aunque realmente solo está peleando consigo mismo. El hombre queda inconsciente por los golpes y despierta atado en una silla con Tyler apuntándolo con una pistola. Tyler le dice que en tres minutos podrá contemplar la explosión de los edificios. El hombre ruega a Tyler que abandone su plan, pero Tyler insiste en que el proyecto debe llevarse a cabo para liberar a las personas de sus deudas y comiencen desde cero. Pero en eso el hombre se da cuenta de que la pistola realmente está en sus manos, así que le dice a Tyler que ha abierto los ojos y se da un palazo a sí mismo, quedando malherido, pero aún vivo, y logra hacer desaparecer a Tyler. En eso llegan miembros del club con Marla, a quien Tyler mandó a traer. Pide a los hombres que la suelten y que los dejen solos. El hombre le dice que todo estará bien y las bombas empiezan a explotar ante sus ojos. A medida que los edificios se derrumban, el hombre toma Marla de la mano y le dice que lo conoció en un momento extraño de su vida. El hombre pudo deshacerse de Tyler porque en el fondo ya no lo necesitaba. Tyler logró su cometido, ofrecerle un escape del consumismo opresivo y una forma de reclamar su identidad. Se dio cuenta que puede vivir y ser feliz sin posesiones mundanas y ya sin distracciones se encontró a sí mismo. El hombre dejó ir todo, su departamento, sus posesiones, sus inhibiciones y hasta el miedo a la muerte. Y cuando ya no tienes nada que perder, tienes una vida que ganar. No somos nuestros trabajos, no somos el dinero que tenemos, no somos la ropa que usamos, somos individuos, somos lo que nos permitimos hacer, somos lo que hacemos de nosotros. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón, significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón, además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.